¿Sabes realmente lo que consumes cuando vas a comprar a este tipo de lugares? Tal vez tengas la noción de lo que las grandes empresas transnacionales dedicadas a la producción de alimentos son capaces de hacer con tal de acaparar el mercado y enriquecerse de una forma desmedida. Te pido mucha discreción con el video que estás a punto de ver y escuchar. Todo lo que aquí te voy a mencionar son hechos reales y evidenciados a través de los años por periodistas, científicos e incluso por organizaciones internacionales. Tampoco quiero que te espantes, sino que conozcas la situación real de la alimentación que hoy en día ha rebasado a la humanidad. En este canal intento convencerte de cosechar tus propios alimentos en casa y este video espero también sea en un pojón más para que realmente te convenzas de todos los beneficios que tendrá para ti y tu familia, especialmente hablando de tu salud a largo plazo. Comenzamos con el video. Quiero que terminando este video te tomes la molestia de buscar en internet la palabra Monsanto para que no solo te quedes con la información que yo te muestro en este video y así formes una reflexión propia de todo lo que vamos a estar comentando. Monsanto Company es una multinacional estadounidense cotizada en la bolsa productora de agroquímicos y biotecnología destinados a la agricultura. Es líder mundial en la ingeniería genética de semillas y en la producción de herbicidas. El más famoso de hechos es el gilifosato, comercializado bajo la marca Roundup. En septiembre del 2016, Monsanto anunció la aceptación de la oferta de compra de Bayer, valorada en 66 millones de dólares. Suena como una empresa bastante exitosa en el rubro de la biotecnología y de la agroquímica, destinadas obviamente a la agricultura. Esta empresa tiene una historia bastante oscura que les voy a estar mostrando en estos momentos. Antes de comenzar, les recomiendo mucho el siguiente documental, El mundo según Monsanto, que es un documental francés del año 2008 de Marie Monique Robine sobre la multinacional Monsanto, la historia de la compañía y todos sus productos comerciales. Todos los videos e imágenes van a estar basados en este documental, que les recomiendo bastante que lo vean, para formarse un criterio y una reflexión propia acerca de los transgénicos y de las semillas genéticamente modificadas. Monsanto saltó a la fama gracias a uno de sus productos más conocidos en el mercado, denominado como Roundup, un herbicida utilizado específicamente para matar malas hierbas en la soja y en otros cultivos. Pero realmente, ¿qué dice Monsanto acerca de este producto? Si nos vamos a la página de Monsanto, encontraremos una breve descripción de lo que es el Roundup, además de una sección muy puntual de preguntas y respuestas que Monsanto ha tratado de aclarar desde tiempos inmemorables. El Roundup causa cáncer, el Roundup y la no carcinogenicidad. Causa cáncer el glifosato, regulaciones de los gobiernos, es el glifosato seguro para los seres humanos y para el medio ambiente. Monsanto se va a caracterizar desde épocas muy antiguas, desde su fundación, por ser una empresa completamente corrupta y que únicamente podría manchar el nombre de quien sea con tal de mantener el suyo limpio. La verdad de este producto es completamente aterradora. El Roundup es un herbicida que mata malas hierbas, provoca cáncer y no es biodegradable. La soja transgénica, las semillas genéticamente modificadas, eran las únicas que resistían dicho herbicida, denominado como Roundup. Toda esta información lo pueden corroborar en el documental que les acabo de mencionar. Dicho esto, ¿cómo Monsanto pudo comercializar tan fácilmente productos químicos, cancerígenos, dañinos a la salud del ser humano, especialmente en Estados Unidos? ¿Cómo pudo lograr esto? Monsanto se ha manejado a través de una red de corrupción impresionante, incluso que ha afectado organizaciones regulatorias internacionales. Un ejemplo muy sencillo de esto es lo que ellos denominaron como el principio de equivalencia substancial. ¿En qué se basa este principio? Primeramente, fue apoyado por varias organizaciones internacionales, como la OSD, la FDA, la COFEPRIS, entre otras instituciones de salud de varios países alrededor del mundo. ¿Qué decía este principio de equivalencia sustancial? Se basa en decir que lo genéticamente modificado es similar a lo natural, porque luce natural. Esto fue claramente denunciado. Es un engaño de la FDA para que Monsanto pudiera sacar sus productos rápido al mercado. ¿Cómo pueden tener una equivalencia a lo que es genéticamente modificado con lo natural, simplemente porque luce igual? Va mucho más a fondo este tema. Incluso, hace muchos años, el hecho de agregar un colorante artificial a los alimentos, estaba sujeto a varias pruebas, mientras que el hecho de modificar genéticamente una planta no era sujeto a nada, ya que Monsanto tenía que basarse en el principio de equivalencia sustancial, que era claramente una farsa. Gracias a esto, Monsanto pudo, en ese momento, sacar tantos productos, tantas semillas genéticamente modificadas, y comercializarlas dañando la salud del ser humano. Monsanto ya comercializaba productos químicos, pesticidas, herbicidas, semillas genéticamente modificadas, pero no paró ahí. Monsanto también se metió en el mundo ganadero, con un producto bastante famoso, denominado como POSILAC, la hormona de crecimiento bovino, que ellos garantizaban un 20% más de producción de leche de las vacas. Y si nos vamos a la página de Monsanto, veremos que todavía hay información acerca de este producto. Incluso hay palabras bastante aterradoras que dicen, cabe destacar, que en este caso, organismos de regulación en 30 países, incluyendo México, han acordado que la leche producida por vacas, que recibieron el suplemento POSILAC, es tan segura para el consumo, como la que proviene de vacas que no lo recibieron. Pero vamos a ver realmente qué era lo que hacía el POSILAC en las vacas, y que Monsanto siempre trató de ocultar, pero gracias a las investigaciones, se supo que este producto era completamente dañino para la salud humana. La verdad del producto POSILAC, la hormona del crecimiento bovino, gracias a muchas investigaciones, obviamente no coincidía con lo que Monsanto plasma en su página de internet. La POSILAC es cierto que aumentaba el 20% de la producción de la leche en las vacas, pero fue considerada como veneno por muchos científicos, porque había pus en la leche, había antibióticos y el factor insulina de crecimiento, todo esto relacionado directamente con cáncer de mama, colon y próstata. Gracias a estas investigaciones, fue prohibida en Europa y en Canadá. Fue aprobada en Estados Unidos, gracias a lo que ya les mencioné, a manipulaciones científicas y políticas. En ese momento, el POSILAC fue aprobado, ya que ministros de la FDA, se cambiaban entre Monsanto y la FDA. Esto quiere decir, que había funcionarios o empleados de Monsanto, que se turnaban entre las organizaciones internacionales de salud, como la FDA, se turnaban cargos entre Monsanto y la FDA, con tal de aprobar muchos de sus productos, y una vez aprobados, era muy difícil darle marcha atrás a todos estos productos. Todo aquel que se oponía a Monsanto, era despedido o quitado de su cargo de inmediato, gracias al tráfico de influencias muy grande que tenía esta empresa. Una vez aprobados sus productos, era muy difícil quitarlos del mercado. Incluso todos estos productos, la mayoría de ellos, siguen comercializándose hoy en día, por ello, les doy esta llamada de alerta, para que reflexionen e investiguen más sobre el tema. Todo esto sigue vigente hoy en día. Todos los estudios realizados por Monsanto, para verificar la no afectación de sus productos, fueron manipulados o falseados, para dar resultados certeros, que beneficiaran a la empresa, y siguiera afectando a los ciudadanos. Es una mala ciencia, los estudios científicos que hace Monsanto. Gracias a esto, Monsanto invadió el mundo, América del Norte, Sur, Asia y Australia. Lo que Monsanto hizo en la India, no tiene nombre ni clasificación. India es la tercer productora de algodón. Monsanto llegó, aprovechándose de dicha necesidad, utilizando uno de sus transgénicos, denominado como el algodón BT, que es la semilla transgénica de Monsanto. Comenzó a acaparar el mercado de la India, con precios muy económicos. Y después de haberse apoderado de este mercado, Monsanto comenzó a incrementar los precios, llevando a la quiebra a los agricultores de la India, llevando a estos mismos incluso a suicidarse. Le recomiendo mucho el siguiente libro, denominado como Las Semillas del Suicidio. México. Nuestro querido México no se queda atrás. El maíz mexicano. Los transgénicos ya han llegado al maíz mexicano. México es el lugar originario del maíz. Los genes de algunos transgénicos se han encontrado en algunas localidades mexicanas. Una vez que las semillas sean liberadas al ambiente y haya entrecruza de polinización, afectará a una gran cantidad de sembradíos y esto no se puede controlar. Esto se le llama como la contaminación transgénica. Ya que con solito el aire, solito las condiciones climáticas, van a permitir la producción y la proliferación de las semillas transgénicas, degradando poco a poco las semillas nativas de maíz mexicano e incluso de otras variedades. Monsanto incluso llegó a América Latina. En Argentina y en Paraguay se autorizaron los sembradíos transgénicos. También los países vecinos fueron afectados por la entrada de semillas, por el contrabando y lo peor de todo que es la contaminación transgénica. Donde poco a poco las semillas natales, nativas, naturales se terminan gracias a que las transgénicas son más resistentes, más grandes, se adecúan a cualquier clima, se adaptan mucho mejor a costa de nuestra salud. Monsanto va a destruir y seguirá destruyendo la reputación de todos aquellos que se ponen en su camino, creando estudios y científicos falsos. Es una empresa de cero ética que jamás podrá limpiar su nombre e incluso sigue hoy en día vigente toda la mayoría de sus productos y es algo que debemos tener mucho en cuenta al momento de consumir alimentos. Hoy en día ya se están clasificando los productos genéticamente modificados y los productos orgánicos. Hay varios aspectos a tomar en cuenta para considerar cuando un alimento es 100% natural. Eso lo estaremos comentando en otro video. Yo les dejo con esta reflexión. Espero investiguen mucho más al respecto de este tema de las empresas de agroquímicos, de transgénicos, que son empresas sumamente ambiciosas que van a querer más dinero y acaparar todo el mercado con tal de enriquecer sus bolsillos a costa de la salud humana. Los transgénicos están científicamente comprobados que afectan a largo plazo la genética del ser humano y derivan a través de los transgénicos van a derivar muchísimas enfermedades incluso fatales. Yo les agradezco mucho. Reflexionen sobre el tema y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!